Estamos con el catálogo, es una prueba de imprenta, SMK, Alfonsín, el presidente de la Cámara, las autoridades, bueno, la gobernadora, el vicegobernador, Garro, Mosca, las primeras fotos de Semilla y de Merlo, miren esta foto de Willy Gómez, Gavarro, las madres, la primera firman democracia, esta es la foto de tapa de Tatín, la tablada por el fotógrafo Willy Gómez, son fotografías 35 milímetros, los presidentes, entrantes, la fe, miren, templo, San Nicolás de los Arroyos, Veo Cuevas, miren Santiago Gutiérrez, el turismo, carretera, el deporte, Mauricio Nievas, el deporte nacional, y el centro del catálogo está dedicado a los aborígenes, los mapuches, fotografiados por Olavarría, por Dante de la Artigoyen, la reconstrucción, la construcción, el trabajo, el trabajo rural, Chavaloro, cuando es nombrado Sionel Lustre, una foto del oso Rango, esta también, del oso Rango, médico cirujano, Roger Acosta, este es el ruido de la república, el ruido, la seguridad, terrible foto de Merlo y de Nacho Lima, la muerte de Kirchner, la muerte de Alfonsín, inmortales, ambos, el arte, la música, la danza, el teatro, los niños, el futuro, y el líder, el estadista en el bronce.